Bueno, nos vamos a ir ahora hasta Villa Martín, donde tenemos a nuestro compañero Juan Manuel López Acurro, que como todos lo conocen, con el presidente de la Mancomunidad de Municipios, para que nos hable de la actualidad que tiene que ver con la comarca y con este ente supramunicipal. Vamos a escucharlos. Bueno, estamos aquí en la sede de Mancomunidad, estamos con el presidente de Mancomunidad, Carlos García. Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Acurro. Y venimos a dar un repaso a la actualidad de los proyectos que se están manteniendo actualmente en el ente supramunicipal. Queremos hablar principalmente o primero de la implantación de lo que es la economía circular aquí en la Sierra de Cádiz. Bueno, pues en efecto es uno de los proyectos, digamos, que más buenas noticias están dando últimamente. El conjunto de la comarca, por ser un proyecto pionero, hemos hablado sobradamente de él, por cumplir todos y cada uno de esos objetivos que la normativa ambiental está marcando, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, incluso con una norma muy adecuada que al respecto, bueno, pues está defendiendo la Junta de Andalucía, el Gobierno de la Junta, y en este sentido en concreto yo creo que los pasos decisivos que se están dando en un entorno como el nuestro son absolutamente imprescindibles. Economía circular está desarrollándose. Ha costado mucho todo lo que es el proceso de planificación, todo lo que es la puesta en marcha de un sistema complejo y que, bueno, que cambia por un lado el modo de actuar que hemos tenido en la empresa pública básica, como sabéis, un medio propio de esta mancomunidad, 100% participado por esta entidad. Bueno, al final de lo que se trata en efecto es de reducir al máximo la cantidad de residuos que estamos llevando, que estamos dirigiendo a las plantas de tratamiento. En este caso nosotros trabajamos con una de las plantas que hay en la provincia de Cádiz y, bueno, de lo que se trata es de llevar, bueno, pues muy poco residuo de cuanto se genera en la sierra a esa planta. Muchas personas nos han dicho, bueno, esto se queda en aquello de la recogida puerta a puerta. La filosofía, más allá de cómo se concreta, tiene que ver con eso, con que todo el residuo que se produzca en la sierra de Cádiz acabe quedándose en la sierra, transformándose en la sierra y, por ende, generando empleo, empleo verde. ¿Te repercusa económicamente la sierra? Claro, al final es eso, repercusión económica para nuestra comarca en base a los residuos que ahora estamos llevando fuera. Ese es el objetivo de economía circular. ¿Cómo va la implantación? Ya sabéis, de los casos y de las experiencias pilotos están funcionando muy bien y el ejemplo, o sea, nos dice que podemos llegar a ese objetivo deseado de tratar aquí Sahara está funcionando muy bien, Torre Aláquime está funcionando muy bien y a lo largo ya de estos próximos meses, dentro de este ejercicio, esa recogida puerta a puerta va a comenzar también en otros pueblos menores de la sierra de Cádiz. Y poco a poco se va a ir implementando porque ya, feliz y finalmente, todas y cada una de esas licitaciones que ha estado haciendo la Junta de Andalucía, de todo aquello que será necesario, maquinaria, transporte, cubas de gestión... ¿La infraestructura que hace falta para poner eficientemente usted, no? Claro, todo ello ha costado trabajo, pero está llegando. Ya están llegando muchos de esos elementos que se van a ir repartiendo poco a poco por los municipios para, en efecto, ponerlo en marcha. Así que no deja de ser, bueno, pues una experiencia fascinante, un nuevo camino por recorrer para una empresa, como la empresa básica, que va a tener que acomodar su modo de funcionamiento a un concepto totalmente distinto. Estos días hemos estado trabajando en un programa de desarrollo personal con los responsables técnicos de la empresa. Porque, en fin, en la vida todos nos acostumbramos a unos mecanismos de trabajo y Economía Circular ha venido para decirnos que hay que acostumbrarse, bueno, pues a una situación totalmente distinta. Y se están reciclando previamente los responsables de todos y cada uno de los departamentos y servicios de básica que están al frente del conjunto de trabajadores de la empresa, ¿no? Y estamos haciendo una tarea de reciclaje de personal, en este caso, para todo aquello que se viene, ¿no? En fin, es un proyecto muy, pero que muy interesante. Y, desde luego, la Sierra de Cádiz, y tenemos que sentirnos orgullosos, va a escribir, yo creo, unas páginas importantes respecto a un concepto muy avanzado y que se está poniendo en marcha en muy pocos sitios. Y que, si aquí es posible, es gracias a una empresa como la empresa pública básica. Es cierto que estuvimos en Ubrique y estuvimos en la presentación de lo que eran los remorques que vienen ya adecuados para los problemas pequeños. Y venían adecuados, nosotros lo estuvimos viendo, que hicimos hasta un reportaje, venían adecuados con una cosa que, la verdad es que hay que verla para cómo vienen. Vienen preparados para un cambio total en lo que era el antes y lo que va a hacer él después en la recogida de basura, ¿no? En efecto, es eso. Nos falta visibilizar todo ello. Es algo que yo hablo habitualmente con muchos de los alcaldes que me dicen, oye, falta visibilizar todo esto. Vamos a tener que hacer un trabajo fortísimo de pedagogía, de divulgación, para que todo el mundo sepa exactamente qué estamos haciendo. Pero, como tú bien contabas, esos remorques, por ejemplo, que presentamos en Ubrique, hace ahora algunas semanas, vienen a llevar un punto limpio a cada pueblo. Sencillamente eso, tener un punto limpio móvil en cada pueblo. Economía de escala, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? En fin, es fascinante el proyecto y yo creo, ya digo, que vamos a ser capaces de implementar unas páginas importantes que van a señalar a la Sierra de Cádiz, ya está señalada de hecho, y hay muchas comarcas, ya hay muchos entornos, ya hay otras mancomunidades, hay otros muchos consorcios que están llamándonos para decirnos, contarnos cómo estáis implementando eso, ¿no? Y bueno, hemos tenido algo que en una provincia como la nuestra, por esa situación de paro estructural tan difícil que atraviesa una provincia como la nuestra, lo ha permitido, que son unos fondos europeos extraordinarios que van a hacer posible que este dinero no tenga que salir directamente del bolsillo de los vecinos. Y eso nos han venido a dar un empujón desde fuera, recibiendo esos fondos extraordinarios que de lo contrario habría que haber buscado en otras administraciones con lo costoso que está siendo, porque entre unas cosas y otras, bueno, y hablando de unos números muy gruesos, casi que vamos a alcanzar los 20 millones de euros. Y hablaba de los vecinos, y ha hablado antes de otros pueblos, ya está implantado el sistema, ¿qué ha cogido y detenido en los vecinos? Bien, ha habido que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque al final es eso, estamos cambiando el concepto. Recordaremos, como ocurría antes, cada uno de nosotros sacaba la bolsa de basura a su puerta, ¿no? Ahora hay que hacerlo seleccionando. Hay que hacer trabajo, hay que, bueno, que acabar explicando al vecino por qué se hace. Estos días, para que os hagáis una idea, se van a entregar unas plantas a los vecinos de Zahara en principio, cuando tengamos ya compost generado en Torraláquime lo vamos a hacer también. Esto se va a contar en las próximas jornadas. Son unos recipientes reciclados y tratados, mediante los envases que se reciclan, con compost que ha salido de toda la fracción orgánica, que antes se mezclaba con todo lo demás, y que ahora está produciendo tierra. Esto ha permitido hacer unas plantas y le vamos a decir a cada uno de los vecinos, miren, este es uno de los resultados. En fin, al final, lo que antes se llevaba fuera, ahora se queda aquí y en forma de una planta. Por ejemplo, bueno, eso tiene una lectura y un recorrido mucho mayor, pero queremos enseñar de esa manera, digamos que, bueno, pues una consecuencia práctica de aquello que estamos haciendo, ¿no? Ha tenido buena acogida. En todos los lugares donde esto se ha puesto en marcha ya, otras comarcas de Europa, en España, alguna zona muy concreta y, bueno, residual, muy pequeña, en zonas de Cataluña, zonas del País Vasco, algunas zonas en Galicia, ya nos decían que, bueno, que hay un tanto por ciento muy pequeño, que no se muestra nada colaborador. Pero es un tanto pequeño, ahí está. Que discrepa, en efecto, pero es un tanto por ciento muy pequeño. Y esto, bueno, pues ciertamente no está originando ningún problema mayor. Muchas veces lo pequeño y ruidoso puede parecer, bueno, la norma, ¿no?, o la descripción, pero lo general es que está colaborando todo el mundo. Oye, y que cuando uno ya se acostumbra es mucho más fácil. El alcalde de Zahara, el alcalde de Torre Alaqui, me dicen, hay ya muchos vecinos que dicen, oye, es que es más cómodo sacar la basura cada día a la puerta que tener que buscar un contenedor, ¿no?, aunque nuestros pueblos sean pequeños. Hay que hacerse a la idea en principio y después, bueno, pues colaborar de esa manera. Los vecinos están acogiendo bien y para eso, eso sí, es cierto, hay que hacer una tarea incansable de concienciación para que al final todo el mundo sepa aquello en lo que está participando y por qué lo hace, ¿no? Todavía, cuando nos vienen muchas veces los recibos del tratamiento que se cobran, no sencillamente porque los responsables políticos al frente de la administración querramos cobrar por todo y seamos muy caprichosos, es algo que dice la ley, tienen que pagar los vecinos. Hay quien dice, aquello que se paga por reciclar, no, es justamente lo contrario, es lo que se paga por no reciclar. Y la ley va a penalizar aún más todo eso. La nueva ley que está trabajando la Junta de Andalucía viene a decir que conforme menos reciclemos, más penalizaciones al pago vamos a tener, penalizaciones que, bueno, que en este caso un gestor de la basura, como básica, está obligada por normativa a cobrar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despenalizar eso y lo vamos a hacer precisamente tratando la basura y tratándola en la sierra y ya digo, ganando también puestos de trabajo vinculados a ese tratamiento aquí en el territorio. Hay que decir que, de ser material orgánico, como bien ha dicho el presidente de la comunidad, que hoy es compor, es lo que vulgarmente se conoce como el terrizo que hay para plantas o para los arriates o para los jardines o para lo que sea. Si lo producimos y va afuera, pues si lo dejamos aquí, pues siempre será un beneficio para la sierra. Carlos, y hablando de otras cosas, ¿qué proyectos a corto plazo de energía de Mancomunidad? Bueno, hay otra serie de proyectos que hemos estado comentando. Estamos trabajando, queremos ver si llega a buen puerto, un proyecto también de modernización vinculado a la gestión del suministro de agua con la empresa Aguasierra de Cádiz. Hoy, de hecho, estamos manteniendo una reunión aquí en el seno de la Mancomunidad a propósito precisamente de algo que creemos interesante, que es la modernización en la gestión también del asunto de agua. Estamos trabajando también políticas en materia de turismo. Sin ir más lejos, estamos trabajando de acuerdo al proyecto, además de Pueblos Blancos, que la Junta de Andalucía puso en marcha también en su momento. Esta próxima semana vamos a mantener una reunión aquí en la sede de la Mancomunidad con la nueva delegada de turismo que ha nombrado el Gobierno andaluz. Hemos solicitado una reunión con ella para saber exactamente cuáles son sus expectativas, si conoce el proyecto de Pueblos Blancos, las maneras en que podemos trabajar con ellos. Y en este sentido en concreto, con ese material gráfico vinculado precisamente a Pueblos Blancos, solicitamos a la Junta autorización para poder utilizar esa imagen corporativa y que sea una imagen corporativa ya real e implementada en los pueblos. Se han hecho una serie de diseños gráficos vinculados, por ejemplo, a una serie de mapas de la sierra que se van a repartir en breve toda vez que estén ya totalmente impresos a los municipios de la sierra. Estamos trabajando un proyecto muy, pero que muy interesante también para combatir desde lo local con lo grande y con lo amplio. Si esta crisis ha dado a entender algo es que hay grandes plataformas de compra a través de Internet que hacen muy difícil y muchas veces casi inviable que pequeños comercios de nuestro entorno tengan la capacidad de enfrentarse a gigantes... ¿Al comercio tradicional? Lo está pasando mal en este sentido. Bueno, pues vamos a hacer una plataforma serrana vinculada precisamente a que el comercio tradicional serrano pueda competir con estas grandes plataformas. Estamos trabajando también en ello y estamos trabajando en una serie de campañas que queremos poner en marcha toda vez que vaya mejorando la situación para dar a conocer la sierra y para insistir en que estamos en un entorno siempre deseado y, por supuesto, ahora más. Y todo ello se suma a otras muchas cuestiones de la gestión que ya si queréis algún otro día vamos comentando porque, en fin, se están trabajando muchos convenios bilaterales con los distintos ayuntamientos, mejoras en distintos servicios públicos y, bueno, hay una serie también de nuevos proyectos en marcha que, si todo va bien, de aquí a pocos meses podrán salir adelante. Como tú bien sabes, Carlos, en televisión el tiempo manda pero te tomamos la palabra y en un breve día, en un semana, volvemos otra vez contigo para que nos cuente esos proyectos que se han quedado en el tintero y que nos tiene que explicar a la ciudadanía de la sierra de Cádiz. Antonio, desde aquí, de la mancomunidad del municipio de la sierra, es que en día, Martín, nos despedimos hasta otro punto de la sierra. Bueno, pues ahí lo tienen también, ese proyecto de economía circular, esas cuestiones que tienen que ver con la mancomunidad de municipios de la sierra. Nosotros estamos casi afrontando la recta final del programa pero nos llegan unas imágenes desde Úbeda, Jaén, donde ahora mismo se encuentra el presidente de la Junta de Andalucía y que seguro que nos puede aportar datos de última hora sobre la pandemia. Definitivamente hacer una vacunación masiva y poder vacunar a ese 70% o 80% de la población. Bueno, hoy hay un dato positivo. Es verdad que nos faltan vacunas, son muy poquitas todavía, pero hay un dato positivo que tenemos que decir. Hoy hemos superado los 200.000 andaluces inmunizados. Inmunizados. Y eso, la verdad, que 200.000 de una población de 8 millones y medio, pues es poco, ¿no? Pero es un dato también para la esperanza, ¿no? Hoy me he encontrado dos personas, por cierto, están bastante mejor que tú y yo, Jesús, por encima de 80 años, rebosaba juventud, esplendor y lucidez y venían muy felices porque se habían puesto la primera dosis de la vacuna aquí, aquí en Úbeda, me lo han cruzado en la calle. Estaban los dos muy contentos, ¿no? Y esa alegría me la han trasladado, me ha contagiado a mí, ¿no? Ver personas con octogenarios, que los ve con ganas, con futuro, ¿no? Pensando ya en lo que quieren hacer el año que viene, poder salir. Yo creo que ese es el mayor estímulo que podemos tener todos para seguir trabajando para, de una vez por todas, superar la pandemia. Finalizo ya, trasladando los datos del día de hoy, los casos positivos son 1.788, han fallecido 77 personas, que sigue siendo el dato más triste de todos, ¿no?, por los fallecimientos, porque eso no tiene vuelta atrás, desgraciadamente son pérdidas irrecuperables. 3.191 hospitalizados, significa que casi un 6% menos en 24 horas, el ritmo de personas que están saliendo de la hospitalización es muy alto y eso es muy positivo. Y en la UCI tenemos a 643 personas que todavía están en esa situación, en fin, de urgencia, de emergencia, de vulnerabilidad, en el que muchos profesionales, como los que tengo aquí presentes, están trabajando para que puedan superar la pandemia. En Andalucía se registra una incidencia acumulada de 411 casos a día de hoy por cada 1.000 habitantes. Todavía seguimos un poquito por encima de la media, pero rápidamente la vamos a alcanzar. Y hay un dato que es sorprendente, pero también muy positivo, que hace 17 días, desde el 1 de febrero, que se alcanzó el pico con una incidencia, si todos recordáis, de 959 casos por cada 100.000 habitantes. Desde entonces ha habido un descenso continuado, un 57% de descenso, que es mucho en 17 días. Lo cual nos dice que esta tercera ola ha sido mucho más explosiva en el contagio, mucho más rápida que la primera y la segunda, pero también está teniendo una bajada mucho más rápida. Pero hay un dato también negativo. Ha tenido una incidencia de mortalidad más alta que la primera y que la segunda. Cuidado con esos datos. ¿Qué significa eso? Que en presión hospitalaria estamos en el 18 de las camas hospitalarias están ocupadas por pacientes COVID, con lo cual estamos bien dentro del ámbito nacional. Y el 34% de las camas UCI están ocupadas por pacientes COVID. La media del resto de comunidades es un 37, con lo cual estamos por debajo. En definitiva, ¿por qué os cuento todos estos datos? Porque sé, y además es humano, porque a todos nos pasa, que queremos empezar a desescalar de manera ya rápida. Todos queremos desescalar, todos queremos recuperar espacios. El primero yo. Yo estoy frito por abrir espacios, por compartir, pero por encima de mi voluntad o de mi deseo está mi responsabilidad. Y la responsabilidad mía como máxima autoridad de Andalucía es velar por la salud de los andaluces y desgraciadamente no se dan las circunstancias todavía, todavía, para hacer una, en fin, una desescalada rápida como algunos sectores económicos legítimamente piden o como algunos sectores sociales. Tenemos que ser muy prudentes. Seguimos teniendo la variante británica que cada vez, cada vez está más presente en Andalucía, que está sustituyendo a la variante, bueno, a la variante Wuhan, por llamarla de alguna manera, la originaria, de manera mucho más rápida y sorprendente de lo que queríamos y parecía que íbamos a tener. Hay que recordar que en España también circulan ya dos variantes, una de ellas confirmada, como la sudafricana, y en Portugal, con una presencia muy importante, con relación con Brasil, está la brasileña. Significa que tenemos ahora mismo variantes que son complejas, que no tenemos toda la información sobre cómo son, cómo se van a comportar, pero solo sabemos una cosa, que contagian mucho más. Y si contagian mucho más, evidentemente, son mucho más peligrosas. Así que, sigamos con prudencia. Sé que esto es un, en fin, un desastre y sé que estamos todos cansados de COVID, cansados de luchar un año, pero tenemos que intentar ser todos muy pacientes, muy responsables y pensar con cabeza. De nada sirve correr para que después nos paren en freno otra vez. ¿A qué queremos correr si después otra vez nos va a parar en seco la pandemia? Vamos a ir poco a poco, vamos a seguir vacunando, vamos a seguir normalizando a medida que las circunstancias lo vayan permitiendo. Primero, para no colapsar nuestra sanidad pública, para no extenuar más a nuestros profesionales y, sobre todo, y fundamental, para no perder ni una vida más de las necesarias en esta triste pandemia que es la COVID-19. Bueno, esos son los asuntos que quería trasladar a los medios de comunicación, a los que, una vez más, traslado mi agradecimiento por su presencia en todos y cada uno de mis actos, por su paciencia y por su atención a todas y cada una de las declaraciones que hacemos para contarle a los andaluces qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Muchas gracias y, como es habitual, también me pongo a disposición de todos ellos. Presidente, buenos días. Los datos que ha dado son esperanzadores, la tendencia está siendo buena, pero usted ha dicho que prefiere ser cauto, que prefiere ser prudente. De esas palabras se puede desprender que el objetivo no es más el corto o el medio plazo. Se habla, por ejemplo, de la Semana Santa a la hora de relajar restricciones, sino el verano. Yo ya no tengo metas, yo no soy capaz de poner ningún tipo de metas. Yo ya creo que todos vivimos el presente y tenemos que ir con luces largas, con luces largas. ¿De qué nos sirve, como digo, de se escalar de manera rápida si después vamos a tener que frenar en seco? Vamos a ir pasito a pasito y vamos a intentar que las vacunas lleguen al máximo posible de personas en Andalucía. Vamos a intentar salir de esta tercera ola porque no podemos hablar, aunque el pico lo hayamos superado y estemos todos muy contentos porque ya estamos en descenso, lo que es evidente es que todavía estamos con casi 3.600 hospitalizados. O sea, tenemos mucha tensión hospitalaria, tenemos 600 y pico personas en las UCI. Todavía no estamos en circunstancias como para poder normalizar toda la actividad social y toda la movilidad social como todos quisiéramos hacer. Paciencia, luces largas y vamos a ir actuando en función de las circunstancias. Vamos a ver si a lo largo de todo lo que resta este mes de febrero la tendencia sigue si vamos desalojando los hospitales y se puede hacer alguna cosa, pero siempre con limitaciones. Las limitaciones van a estar presentes hasta que no tengamos vacunado al 70% de la población. Esto tenemos que mentalizarnos. Yo sé que digo esto y me genera un montón de crítica y la desesperación de una parte de la población a la que entiendo, pero yo no puedo hacer otra cosa. Yo lo que puedo hacer, lo único que puedo hacer y si lo quiero hacer las cosas cumpliendo con mi obligación moral es intentar salvar las mayores vidas posibles y esas limitaciones van a seguir siempre presentes. Iremos abriendo, cerrando el grifo un poquito, pero nos queda todavía un trecho importante, ¿no? Un trecho importante. Una vez que las hospitalizaciones desciendan, los contagios también desciendan, las UCI desciendan, que tengamos un respiro todo, pues podremos plantearnos muchas cosas, pero yo ya no me pongo meta ni primavera ni verano porque ya el COVID y el virus nos ha enseñado que da giros inesperados y que nos sorprende cuando menos lo esperamos con, en fin, con subidas explosivas y yo no quiero alentar falsas expectativas, ¿no? Tenemos que convivir los meses, por lo menos, por lo menos, hasta que no tengamos todas las vacunas, tenemos que convivir con la pandemia y tenemos que acostumbrarnos a convivir con ella por lo menos en los próximos meses. Pero hay luz al final del túnel, que es lo que quiero trasladar, hay luz al final del túnel, están llegando vacunas, estamos vacunando, estoy convencido que si no, a partir de abril tenemos esos, alrededor de cuatro millones de vacunas que nos corresponderían, podemos en junio llegar al 70%. Por tanto, digamos, responsabilidad, pero también ilusión por el futuro y esperanza, no la perdamos nunca. Sí, presidente, buenas tardes, quería hacerle dos preguntas. Por un lado, desde la oposición, desde el PSOE se le ha acusado de negociar de manera paralela con el gobierno central la propuesta del Colfe para Córdoba, sin que Jaén haya tenido la oportunidad de conocer este asunto, si confirma la existencia de esas negociaciones. Y por otro lado, el tema de los aranceles nuevo… Bueno, y ahí el presidente, como ven, va a abordar temas más nacionales también, pero locales, relacionados con la zona en la que se encuentra hoy Hueda, Jaén. Nosotros vamos a dejarlos ahí, nos quedamos con los datos de la pandemia que nos ha comunicado y esa posible desescalada que dice que no se va a hacer con ningún tipo de prisa, eso es lo que ha comentado el presidente. Bueno, vamos a ver ahora las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Metrología. Yo miraba el tiempo, pero es verdad que me falta una visita que me la están llevando por aquí, precisamente una visita para ver cómo se encuentra ese municipio, en concreto, Grazalema, que lo pueden ver ahí. Estas imágenes las vemos siempre, lo debo de recordar, gracias a la provincia de Cádiz.com donde tienen instaladas varias webcams por algunas zonas de estos municipios, de nuestros municipios de la sierra, en concreto, esta de Grazalema es en el ayuntamiento y gracias a ello podemos hacer esta visita virtual todos los días. Temperaturas de entre 9 y 21 grados se esperan hoy en Grazalema, nada de probabilidades de lluvias que ya se esperan que lleguen para el próximo domingo. Esto también es Grazalema en la Plaza de los Asomaderos, decía que no se esperan probabilidades de lluvias hasta el próximo domingo y ahí es donde se esperan también bajadas de las temperaturas. De momento disfrutamos casi de temperaturas primaverales o semiprimaverales, podemos decir. Entre 9 y 21 grados ya saben que también aprovecho estas visitas normalmente para hablar de los datos COVID, Grazalema es de los que tiene todavía una tasa bastante alta en 1.291,626 casos activos, datos positivos, 10 en la última semana, 16 en la anterior los diagnosticados. Grazalema seguirá o sigue de momento con el cierre perimetral. Mañana precisamente tendremos que hacer un repaso de eso viendo los datos ya oficiales que va a tener en cuenta al comité que son los de mañana a ver qué sucede con esos cierres perimetrales. Recuerden, hay 7 poblaciones que probablemente el sábado dejarán de estar cerradas perimetralmente como son Algar, Algodonales, Arcos, Setenil de las Bodegas, Torre Aláquime, Villa Martín y Zahara de la Sierra. Así que Grazalema no se encuentra entre ellos. Ahora sí, ahora sí, vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología para mañana. Son estas. ¿Qué tal? Lluvias en el noroeste de la península y calima en el archipiélago canario. Lluvias que a lo largo de la tarde serán más intensas en el oeste de Galicia y al final del día se extenderán de forma más débil al interior de Asturias y el noroeste de Castilla y León. Es el avance de un nuevo frente que mañana afectará al noroeste de la península dejando precipitaciones sobre todo durante la mañana más intensas de nuevo en el oeste de Galicia. Contamos con ese frente que en las próximas horas llegará por Galicia e irá avanzando por el noroeste peninsular. Lo vemos en el mapa de superficie. Es este frente avanzando por el noroeste de la península mañana jueves. Llega un nuevo frente el viernes. Este será más activo y nos dejará lluvias más intensas. El frente además de precipitaciones también va a traer fuertes rachas de viento. Esta tarde el viento comenzará a soplar con fuerza en las costas gallegas también con fuerte oleaje. Al final del día rachas fuertes de viento en toda la cordillera cantábrica. Se va a mantener ese fuerte viento mañana a primeras horas de la mañana aunque mañana durante la tarde el viento ya irá amainando. En las últimas horas hemos contado con tiempo estable en nuestro país con nubes altas en zonas del norte y también hemos tenido durante la mañana nieblas localmente densas en Castilla y León y en zonas del Alto Ebro. Esta tarde las lluvias en Galicia las más intensas en las provincias de Acoruña y Pontevedra sobre todo a partir de las 6 de la tarde. En 12 horas se pueden llegar a acumular más de 40 incluso 60 litros por metro cuadrado. Lluvia que llega por Galicia más intensa por el oeste irá acompañada de fuerte viento y también de fuerte oleaje. Calima en Canarias irá menos a lo largo de la tarde pero seguiremos todavía con visibilidades muy reducidas en el archipiélago canario. En cuanto a las temperaturas a lo largo de la tarde suben un poco más en zonas del sur suben también un poco más en la zona del Valle del Ebro y en el archipiélago Balear máxima de 19 grados en Zaragoza se alcanzarán los 23 en Sevilla 25 en Murcia. Mañana jueves durante la mañana el frente irá cruzando por el noroeste de la península lloverá en Galicia de nuevo las lluvias más intensas se esperan en el oeste de la comunidad gallega con fuerte viento en Galicia y también en la cordillera cantábrica fuerte oleaje en las costas gallegas y lluvias que irán avanzando aunque más debilitadas por el interior del Cantábrico y el noroeste de Castilla y León. La calima va a menos en Canarias pero todavía habrá allí polvo en suspensión que también ese polvo en suspensión se extenderá por otras zonas del sur de la península. Durante la tarde las lluvias van remitiendo de Galicia que darán algunas precipitaciones en Castilla y León y en el interior del Cantábrico en el resto tiempo más estable con intervalos de nubes hacia el oeste y solo algunas nubes altas hacia el sur hacia la vertiente mediterránea y en el archipiélago balear. Las temperaturas con pocos cambios siguen en general muy suaves en las horas centrales del día máximas en las capitales de provincia entre los 14 grados de Oviedo y Palencia y los 25 de máxima que se alcanzarán en Murcia se espera una máxima el jueves de 20 grados en Palma en Bilbao o en Jaén en Canarias bajarán un poco las temperaturas con máxima de 22 en las palmas de Gran Canaria lo dejamos aquí más información en nuestra página web Bueno pues ya estamos afrontando la recta final yo os quería enseñar este libro el Arcos Nevado imágenes de Víctor Marín Solano la nevada de febrero de 1954 este año ni Filomena nos ha dejado nieves por la zona y en Arcos pues este hecho se recuerda constantemente esta nevada ¿por qué os lo enseño? porque se ha se ha editado de nuevo a través de la institución la Fundación Víctor Marín y la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arcos que es quien lo ha editado han puesto de nuevo mil ejemplares en la calle para que se puedan hacer con uno si lo estiman oportuno y conveniente para recordar la historia de Arcos el Arcos Nevado ha habido ya varias ediciones una más porque dicen que hay demanda y que mucha gente solicita este libro en la que se pueden ver ilustraciones combinadas con poetas con poemas bueno con algún poema de Antonio Murciano Pepa Caro otros poetas locales como Pedro Sevilla y además otros de otra de otra índole bueno lo dicho que es que me quedo sin tiempo que se me va el tiempo ahí tienen el Arcos Nevado muchas gracias por su atención las 2 de la tarde dos horitas de información en directo en directo o tratamos de que sea en directo en ocasiones nos cuesta trabajo digo tratamos que sea en directo el programa es completamente en directo pero algunas conexiones son en directo otras nos evaden un poco más vamos a verlo hoy muchas gracias por su atención hasta la próxima nos vemos Gracias por ver el video.